Aquel tortillo era el zorro y el charro que lo montaba Martín Pérez a un experto, los caballos amanzaban Y en él y en 11 cuarencha de Gómez palacio entraba Saluda al juez con respeto y la gente lo aplaudió Y sus patitas traseras del suelo no despegó Su cala fue tan perfecta que muchos puntos sumó El caballo concentrado más extra se acumulaba En los piales y en las colas buena rienda demostraba El aso en su montura no más el humo soltaba El rebota es devuelado, los toros seguían cayendo Miguel Urbina observando